Esta noche quiero sequearte algo No se trata ni de flores ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado, me has cambiado Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano lo que me resta de camino Que los complejos que me faltan siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que te amo Te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos No sé que habrá unos días malos Esperemos que poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste Fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Si aún no me has entendido Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hermosos ojos Nuestros niños Dime tu mano bebé Dime tu mano bebé Dime tu mano bebé Dime tu mano bebé El software De la mano bebé Dime tu mano Gracias.